el videotest del día de hoy. Comencemos. Araceli, buenos días. Evelyn, buenos días. Por fin encontré hora para dar la prueba. El 6 de septiembre. Muy bien, Evelyn. Yo igual doy la prueba el lunes. Estoy nerviosa. Buen día, Jenny. Buen día, Jenny, junto a mi hijo Goto. Hola, buenos días, Jenny. Y saludos a tu hijo también. Verónica, buenos días. La da mañana, Matías. Vamos, Matías. Tú puedes, Araceli. Mañana doy la prueba. Perfecto. Vamos con el videotest, a ver cómo nos va. ¿Ok? Muy bien. Espero que les vaya bien. Perfecto. Dice así. Número 1. ¿Qué debe saber el conductor de su enfermedad crónica? Saber algo de su enfermedad. B. Saber aumentar situaciones que la desencadena. C. Saber reconocer primeros síntomas de una crisis y evitar situaciones que la desencadena. Perfecto. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Eso es correcto. Número 2. ¿Cómo podría afectar la falta de autocontrol en la conducción? A. Mejorar la capacidad de reacción. B. Facilitar la adaptación a la realidad. C. Aumentar el riesgo de accidente. Claramente que la imagen lo dice todo, ¿verdad? Aumentar el riesgo de accidente. Muy bien. Número 3. ¿Cuál es el riesgo de conducir bajo los efectos de algunos antiestamínicos? A. Es similar al riesgo de conducir con una tasa de alcohol en la sangre de 0,5 a 0,8 gramos por litro. B. No presenta ningún riesgo, ya que los antiestamínicos son seguros para la conducción. C. Es equivalente a conducir en condiciones normales. C. Entonces me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerden que los antiestamínicos son los antialérgicos. Generalmente los antialérgicos dan un poco de sueño, ¿verdad? Número 4. ¿Cuál de los siguientes elementos influye al momento de elegir un sistema de retención infantil? A. Sexo del niño. B. Características del vehículo. C. Extensión y duración del viaje. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. Al conducir en autopista, debe sobrepasar los otros vehículos solo por la derecha. B. Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo. C. Debe circular por la pista izquierda cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. D. Puede utilizar la verma para circular. C. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver, la mayoría de ustedes dice, debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Es lo que ustedes me están marcando en este momento. Buenos días, Viviana. Y eso es correcto. Muy bien. Número 6. Usted está a punto de conducir su vehículo, pero de repente se siente enfermo. En ese momento debería A. No conducir el vehículo. B. Prometerse a usted mismo que se va a acostar en cuanto haya llegado a casa. C. Acortar el viaje si es posible. C. Ustedes me dicen que es la letra A. No conducir el vehículo. Y claramente que eso es correcto, ¿verdad? Número 7. ¿Qué significa la demarcación de centro de la calzada que muestra la figura? A. Que no puede ser traspasada por un conductor que viene por la pista A. B. B. Que no puede ser traspasada por un conductor que va por la pista B. C. En ningún caso puede efectuarse adelantamientos. D. Que solo un conductor que va por la pista B podría efectuar un adelantamiento. Y la pregunta es, ¿qué significa la demarcación de centro de la calzada que muestra la figura? A. La mayoría de ustedes me dice que es la letra B. ¿Qué dice la letra B? Que no puede ser traspasada por un conductor que va por la pista B. Y eso es correcto. Les recuerdo que esa demarcación se llama demarcación mixta, ¿verdad? Número 8. ¿Cómo debería conducir usted cuando en una curva hay hielo en la calzada? A. Usando el embrague y freno al mismo tiempo. B. Frenando a medida que va tomando la curva. C. Lenta y suavemente. D. En primera. Letra C. Lenta y suavemente. Y eso es correcto. Número 9. ¿A qué tipo de falta se expone al llevar un niño en un vehículo en condiciones inseguras? A. Falta grave y la suspensión de la licencia de un conductor de 5 días. A. Falta gravísima y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. C. Falta leve, sin suspensión de licencia. Perfecto. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes, hay algunos que me marcan la letra C, pero hay otros que me están marcando. La mayoría me marca la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerden que todo lo que tiene que ver con sistema de retención infantil se considera una falta gravísima. Y también, ojo, que esta es una pregunta de doble puntaje en su examen. Recuerden que las preguntas de doble puntaje corresponden a velocidad, sistema de retención infantil, alcohol y drogas en la conducción. Así que esto sería una falta doble en su examen. Número 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la capacidad de reacción de los conductores jóvenes inexpertos, comparados con conductores experimentados cuya edad flutúa entre los 35 y 50 años? A. En situaciones reales que requieren reacciones complejas, los conductores experimentados reaccionan en un tiempo más corto que los jóvenes inexpertos. B. No hay diferencia entre la capacidad de reacción de los conductores jóvenes inexpertos y la de los mayores. C. Los conductores jóvenes reaccionan siempre con mayor rapidez. D. Ante situaciones complejas, los conductores jóvenes reaccionan más rápido. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Bien. Número 11. ¿Cuándo puede usted hacer sonar la bocina de su vehículo? A. Para apurar a un conductor que va más lento. B. Para prevenir la ocurrencia de un accidente. C. Para que le cedan el paso. D. Para llamar la atención de un amigo. B. Para prevenir la ocurrencia de un accidente. Y eso es correcto. Bien. Número 12. En vías rurales, por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? A. Longitudinalmente con la mitad del vehículo sobre la verba. B. Con toda la estructura del vehículo sobre la verba. C. Sobre la calzada en sentido contrario del tránsito. Muy bien. Usted me dice que es la letra B. Con toda la estructura del vehículo sobre la verba. Y esto es correcto. Número 13. ¿Qué significan las tachas rojas al costado de la vía? A. Peligro. No deben ser cruzadas. B. Estacionamiento. C. Precaución. Usted me dice que es la letra A. Peligro. No deben ser cruzadas. Y eso es correcto. Número 14. ¿Por qué es importante estar preparado para detenerse ante cualquier obstáculo al conducir? A. Solo en situaciones de tráfico intenso. B. Porque siempre existe posibilidad de que haya alguien o algo detrás de un obstáculo, como un auto estacionado o un arbusto. C. Solo para evitar infracciones de tránsito. Letra B. Porque siempre existe la posibilidad de que haya alguien y eso es correcto. Muy bien. Número 15. La prueba de alcoholemia se mide en miligramos litro de sangre. B. Grados litro de sangre. C. Gramos litro de sangre. Atención que la B y la C se parecen bastante, pero claramente es una de ellas, ¿verdad? Ustedes me dicen, la mayoría de ustedes, que es la letra C. Hay otras personas que me están marcando la letra B, pero la mayoría me marca la letra C. Vamos a ver, gramos litro de sangre y eso es correcto, excelente, muy bien. Número 16. Multirrespuesta. ¿Qué documentos es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A. Revisión técnica vigente. B. Certificado de multas. C. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente. D. Tarjeta de dominio o padrón. Ustedes me dicen, la mayoría, que es A, C y D. Otros me dicen A, C. A, D. Vamos a ver. A y C. Permiso de circulación. A. A, B y C. A, C y D. Ok, vamos a ver. ¿Revisión técnica vigente? Sí. Seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP. También. Tarjeta de dominio o padrón. También. Vamos a ver. A, C y D. Y eso es correcto. Muy bien. A veces sucede que cuando uno va a sacar el permiso de circulación, hay veces que no te piden el padrón. ¿Ya? Pero debería ser que te lo deben pedir. Pero a veces no te lo solicitan. ¿Ok? Pero sí tenemos que tener conciencia que tenemos que andar con ese documento. El certificado de multas no se solicita. Porque generalmente cuando se ingresa la patente de tu vehículo, inmediatamente aparece si el vehículo tiene multas o no las tiene. Entonces no es necesario sacar este certificado. Por lo tanto, los tres documentos que tenemos que tener es la revisión técnica, el SOAP y el padrón o tarjeta de dominio en este caso. ¿Muy bien? Buenos días, Jimena. Número 17. En relación con las infracciones a las normas de tránsito. A, no respetar una señal pare es una infracción gravísima. B, solo son infracciones gravísimas el no respetar la luz roja del semáforo y exceder el límite de velocidad máxima permitida en más de 20 kilómetros por hora. C, infringir las normas sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad es una infracción leve. Ustedes me dicen, marque su respuesta. ¿Qué necesito? Eso es, ahí sí. Vaya marcando su respuesta para yo poder marcar lo que dice la mayoría. Vamos a ver. La mayoría de ustedes no es multirrespuesta, solamente hay que marcar una alternativa. Ok. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver. No respetar una señal pare es una infracción gravísima. Y eso es correcto. Muy bien. Atención con lo que me marcaron otra alternativa. Solo son infracciones gravísimas el no respetar la luz roja. Eso es gravísimo. Y exceder un límite de velocidad. Ok. Vamos a ver. En ese caso, el límite de velocidad en más de 20 kilómetros por hora es una infracción grave. Ok. Ahí está. Bueno, aquí está la explicación. Por eso no puede ser la letra B. Vamos a la siguiente. Número 18. De las siguientes afirmaciones, tratándose del consumo de alcohol al conducir, ¿cuál es falsa? A. La conducción en estado de ebriedad solo se sanciona con una multa elevada. B. Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad cuando presenta una concentración igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Está prohibido conducir un vehículo encontrándose en condiciones físicas o psíquicas deficientes. D. Está prohibido consumir alcohol en el interior de vehículos motorizados. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es la letra A. La mayoría me marca la letra A. Y la pregunta es, volvamos a la pregunta. De las siguientes afirmaciones, tratándose del consumo de alcohol, ¿cuál es falsa? Nos están preguntando por la falsa, no por lo que es verdadero, ¿ok? ¿Cuál es falsa? La mayoría me marca la letra A. La conducción en estado de ebriedad solo se sanciona con multa elevada y eso es claramente que eso es correcto. Recuerden que la conducción en estado de ebriedad se sanciona con multa, suspensión de licencia y también con penas de cárcel. ¿Ok? Por lo tanto, no solamente es una multa elevada y eso es falso. ¿Muy bien? Número 19. Si una persona ingiere la misma cantidad de alcohol en dos ocasiones diferentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en cuanto a la concentración de alcohol en su sangre? A. Dependerá del tiempo que dure la ingestión de alcohol en cada ocasión. B. Dependerá de la cantidad de comida ingerida en cada ocasión. C. Nada la hace variar. Siempre que la ingesta de alcohol sea la misma en cada ocasión. Marque su respuesta. ¿Sí? Bueno, la mayoría me marca la letra C. Nada la hace variar. Es lo que ustedes me están diciendo. La mayoría me marca la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. Multirespuesta. De las siguientes afirmaciones sobre factores humanos, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Atención, multirespuesta. A. Discutir con alguien o estar pendiente de la música de la radio aumenta las posibilidades de pasar por alto las circunstancias importantes en el tránsito. B. El factor humanos es el principal causante de que surjan situaciones de riesgo en el tránsito. C. La falta de atención en las condiciones del tránsito es una de las principales causas de accidentes. Un conductor que va con mucha prisa tiende a subestimar los riesgos. La mayoría de ustedes me marca que son todas. Vamos a marcarlas. Entonces, A, B, C y D. Vamos a ver. Y esto es correcto. Muy bien. Número 21. ¿Qué revelan los estudios y estadísticas sobre el cinturón de seguridad en siniestros? A. Que solo en un siniestro cada un millón el uso del cinturón de seguridad puede ser negativo, mientras que la mayoría de los casos salva vidas o evita graves lisiones. B. Que la mayoría de los siniestros llevar el cinturón puede ser perjudicial. C. Que el cinturón de seguridad no tiene impacto en la seguridad. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 22. Usted no debería virar en U, donde la señalización o demarcación lo permita. B. En las intersecciones de calles, caminos y pasos peatonales. C. En zonas rurales. Letra B. En intersecciones de calles, caminos y pasos peatonales. Y eso es correcto. Número 23. ¿Cómo debería usted adelantar a personas que van a caballo? A. Conduciendo lentamente y dejando bastante espacio lateral. B. La velocidad no es importante, pero sí al dejar suficiente espacio lateral. C. Tocando la bocina solo una vez como señal de advertencia. D. Pasando cerca de ellas y adelantándolas lo antes posible. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 24. Un conductor que lleva luces bajas descubrirá a una persona con ropas oscuras a una distancia aproximadamente a 60 metros. B. 125 metros. C. 25 metros. Recuerden que nos están preguntando por luces bajas. Ustedes me dicen, nos están preguntando por luces bajas. ¿Ok? Marque la respuesta que usted considere que es correcta. Lea bien la pregunta. Nos están preguntando por luces bajas. Muy bien. Atención con la comprensión lectora. Eso es. Vamos a ver. Fíjese que la mayoría de ustedes me marca la letra C que dice 25 metros. Vamos a ver si es correcto. ¿Ok? Vamos a ver. Y eso es correcto. Atención con las personas que tenían dudas. Luces bajas se reconocen. Atención. Ropas oscuras. ¿Qué es lo que nos están preguntando? A 25 metros. Las ropas claras son las que se descubren a 60 metros. Y las ropas con reflectantes, 125 metros. Estaban las tres alternativas. Por lo tanto, tenemos que fijarnos. Primero, ¿qué tipo de luces por la cual nos están preguntando? Y segundo, ¿qué es lo que está, en este caso, a qué estoy? ¿A qué está alumbrando, en este caso? Y en este caso es a ropas oscuras. Por lo tanto, fijarse muy bien en la pregunta. Número 25. ¿Cuándo usted puede ingresar a un cruce en cuya calzada se han pintado franjas amarillas? Voy a leer de nuevo porque esto es una pregunta. ¿Cuándo puede usted ingresar a un cruce en cuya calzada se han pintado franjas amarillas diagonales? A. Cada vez que va a mirar a la derecha. B. Cuando en la salida del cruce tenga espacio suficiente para no quedar detenido en él. Sí. Solo cuando haya menos de dos vehículos delante sur. Recuerden siempre que, en este caso, en el cruce no podemos quedar detenidos. 26. Esto es una multirrespuesta. Dentro de los costos administrativos de un siniestro encontramos. A. Costos de gestión de seguros. Atención, multirrespuesta. B. Costos de policía y bomberos. C. Costos legales, jueces y abogados. Multirrespuesta. La mayoría me marca todas. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 27. ¿Qué es un adelantamiento? Es una maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que antecedían. B. Espacio de la calzada debidamente señalizado, destinado únicamente al uso de ciertos vehículos, destinados por la autoría correspondiente. C. Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada. C. Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido. Muy bien. C. Me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 28. Indique cuál de las siguientes son señales de advertencia de intersecciones con otras vías. A. Cruz de San Andrés indica el lugar del cruce con vía férrea. B. Todas las mencionadas. C. Cruce ferroviario a nivel con barreras. D. Cruce ferroviario a nivel sin barreras. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 29. La OMS considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario. A. Por el dinero gastado en los siniestros. B. Por la cantidad de muertes ocurridas. C. Por la cantidad de jóvenes con licencia. D. Por la cantidad de infracciones. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. Se entiende que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando éste presenta una concentración. A. Mayor a 1,0 e inferior a 1,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. B. Inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,31 e inferior a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. D. Mayor a 0,1 e inferior a 0,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. C. Mayor a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Fíjense en la pregunta. Estamos hablando, nos están preguntando bajo la influencia del alcohol. Nos están preguntando en estado de ebriedad. Por lo tanto, la letra C. Mayor a 0,31 e inferior a 0,79 gramos por mil de alcohol. Y eso es correcto. Número 31. Uno de los cinco factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A. Creer que se conduce mejor que los demás. B. Creer que los seguros costean todo accidente. C. Creer que los demás conducen mejor que nosotros. Letra A. Creer que se conduce mejor que los demás. Y eso es correcto. Número 32. ¿Qué se recomienda hacer con los conductos de ventilación del vehículo? A. Bloquearlos para evitar el ingreso de polvo. B. Cambiar el sistema de ventilación cada seis meses. Esta es una pregunta nueva. C. Mantenerlos limpios y realizar limpiezas frecuentes. Fíjese que la imagen está dando la respuesta, ¿verdad? Usted me dice que es la letra C y eso es correcto. Número 33. Cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección en la que no hay señalización alguna, ¿quién debe ceder el paso? A. El vehículo más pequeño. B. El que se acerca el cruce por la derecha del otro. C. El que se acerca el cruce por la izquierda del otro. D. El vehículo que va por calles de pistas más angostas. Nos están preguntando cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección en la que no hay señalización alguna, ¿quién debe ceder el paso? Usted dice que en la letra C. El que se acerca el cruce por la izquierda del otro. Y eso es correcto. Número 34. ¿Qué factor influye en el consumo de combustible? A. La longitud del cigüeñal. B. El diámetro del tubo de escape. C. La aerodinámica del vehículo. C. La aerodinámica del vehículo. Recuerden que la aerodinámica tiene que ver con cómo distribuimos el pecho y la carga del vehículo. Por lo tanto, cuando la aerodinámica se ve afectada, claramente que afecta el consumo de combustible. Y por último, número 35. ¿Cómo altera las capacidades de un conductor al manejar con estrés? A. Induce a la aparición de la fatiga. B. Disminuye el riesgo de cometer errores. C. Son menos agresivos hacia los demás conductores. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue hoy día. B. Claramente hoy día tuvimos cero fallos. No fallamos en ninguna pregunta. Excelentes felicitaciones para todos aquellos que se equivocaron. Pongan atención en lo que se equivocaron para que no vayan a fallar en su examen. Obviamente, con este resultado, usted tiene aprobado un examen de hoy. Muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con un capítulo nuevamente del libro para la conducción en Chile. Así que en un ratito más nos volvemos a encontrar. Y les recuerdo que a las 21 horas vemos el mismo tema. Muy bien. Entonces, el mismo tema que vamos a ver hoy día lo vamos a ver a las 21 horas. Cometidos errores. Pregunta... Javiera Castillo, la número 30. Ok. Ahí está la número 30. Se entiende que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando éste presenta una concentración de 0,31 a 0,79. Eso es correcto, ya que de 0,8 hacia arriba se considera en estado de ebriedad. Ok. 25 metros, Eric. Ya, eso es. Muy bien. Perfecto. Eric pregunta... 25... A ver, acá hay otra pregunta. Con luces altas, ¿a cuántos metros se ve la ropa negra? Luces altas. Luces altas. 125 metros creo que era. Ok. Vamos a ver. 125, sí. 125. Vamos a buscarlo, lo vamos a confirmar en un ratito más. Ok. Gracias, Vanessa, por tu respuesta. 125 metros, sí. Pero lo vamos a confirmar, así que en un ratito más vamos a confirmarlo. Tengo entendido que se actualizó el libro de Conacet. Las preguntas de la app también están actualizadas. O aún no pasa, ya que he estudiado solo con la app. Matías, las preguntas, no es que todas las preguntas se tengan que actualizar, porque las preguntas que nosotros tenemos en la app son las mismas que tenemos, que van a aparecer en el municipio. Lo que hizo el municipio, en este caso para el mes de septiembre, fue integrar nuevas preguntas, o sea, hay preguntas extra, ¿ok? No es que las preguntas anteriores haya que cambiarlas o que no te vayan a aparecer, te van a aparecer igual. Ahora, nosotros ya tenemos esas preguntas extra, ya las tenemos en nuestra app. Por lo tanto, ha estudiado súper bien, no te preocupes por eso. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos en un ratito más. Que estén súper, súper bien.